Estamos entrando en lo que se conoce como una circulación comunitaria sostenida, digamos, del virus, que es un poco distinta a lo que viene ocurriendo en otros sectores del país. Por otro lado, muchas veces el trabajo arduo del rastreo de los contactos y también el llenado de las fichas muchas veces también da cuenta de algunos de estos casos sin nexo. En cualquier caso, hoy había un llamamiento de la Organización Mundial de la Salud que quiero también transferir a la población en la cual realmente tenemos que extremar los cuidados y tomar los menores riesgos posibles. Y como venimos diciendo hace tiempo, hay que seguir conduciéndose ya ahora como si fuera que nosotros somos portadores del virus y obviamente no exponernos a algo que sea estrictamente necesario. Pero yendo a la pregunta inicial que le hacía, si esto viene de manera sostenida, se viene repitiendo todos los días, ¿pasarían a la siguiente fase estas zonas que hoy están en fase 3? Bueno, yo no lo veo posible, Guillermo, con toda franqueza. Así como están, no se pasa. Así como están las cosas, creo que sería incluso un despropósito poniéndome en los zapatos de incluso las personas que tienen que estar en la actividad económica porque se puede poner en riesgo incluso la fase 3. Entonces yo creo que tenemos que extremar todos los cuidados, primero por cuidar la fase donde estamos y luego, en todo caso, poder plantearnos esto. Pero, como te decía también, la fase de la epidemia que estamos viviendo hoy, por lo menos si se sostienen estos números veo muy poco probable. ¿Y lo de la fase 4? ¿Los de la fase 4 seguirían avanzando en la liberación de actividades? Yo creo que lo más prudente es hacer una evaluación zona por zona como lo venimos haciendo. Hay realidades muy distintas en el país. Incluso, además del número absoluto simplemente, está el hecho de cuál es la densidad poblacional, de si están muy conectados los poblados entre sí. O sea, por ejemplo, como decirte, por un lado, un cierto número, 70 casos o 100 casos, a lo mejor en Asunción no son muchos, pueden ser muchos en alguna localidad del interior. Por otro lado, la contención es mucho más fácil en poblaciones que están más dispersas, ¿verdad? Pero entonces, así como están las cosas, no se pasa a la fase 4. Yo creo... En Asunción, Alto Paraná y Central, así, con esta fotografía de hoy. Con esta fotografía de hoy, no. Como siempre decimos, la fotografía de los 15 días es mucho mejor. Por eso siempre nos tomamos todo el tiempo para poder hacer la valoración. ¿Son fallecidos, los 41, son fallecidos por COVID o con COVID? ¿Se entiende la diferencia? Claro, claro. Es una buena pregunta. Nosotros hemos ajustado ahora, con ayuda también de la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, para poder hacer esa definición. O sea, lo que estás implicando, que es correcto, es si el COVID de alguna manera o el SARS... O perdón, el SARS... El SARS-CoV-2, si el virus fue un contribuyente real de la muerte en algún aspecto o si simplemente fue un hallazgo casual, como ha ocurrido. Nosotros hemos eliminado a aquellos que han hecho un hallazgo casual. En algún caso particular, hemos hecho una valoración a través del equipo técnico y hoy, sí, alguna contribución tiene el virus. O sea, sostienen que los 41 fallecidos...